Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos. Último día de la semana y pensando qué es lo que vamos a hacer durante el fin de semana. Esperemos que salgan unos lindos días. Y así comenzamos una nueva emisión de TBC4 Noticias, el noticiero de Comarca Sí, la otra televisión. Vacaciones de invierno en San Isidro. Como parte de las propuestas culturales del municipio de San Isidro de las vacaciones de invierno, más de 300 chicos participaron del espacio de rock y hip hop que se realizó durante las dos semanas en el Centro Municipal de Exposiciones, donde pudieron aprender a rapear, hacer beatbox, bailar distintos estilos de hip hop y tocar varios instrumentos como la batería, guitarra, eléctrica, bajo, entre otros. La iniciativa general era encontrar un espacio donde los chicos no sean espectadores, sino que puedan poner el cuerpo en acción, literalmente, que ellos sean los protagonistas en lo que están haciendo y no que vayan a observar a otros. Me parece que hay un montón de lenguajes de la danza y de la música en donde los chicos se sienten más representados. Y por eso elegí el rock y el hip hop en lo que es danza y el rap también. Y después tenemos una parte que es de aprendizaje de instrumentos y ahí los chicos tienen la posibilidad de aprender batería. Y tenemos en otro espacio guitarra y bajo en acústicos y eléctricos. Anegrarse, conocer instrumentos, conocer otra gente, me parece fantástico. Y la iniciativa es buenísima, la clase es muy divertida, los chicos recontentos, así que muy bien. La verdad que el equipo que trajeron, fantástico, súper integradores para los chicos. Las clases de baile, mirá, se engancharon todos. Estuvimos haciendo hip hop y bailando. Me gustó este baile porque es de poses y me divertió. Estoy pasando bien. Antes de hacer estos instrumentos hicimos una clase de hip hop y breaking, no sé si es lo mismo, y estuvo muy buena. Hice hip hop, bailé y después vamos a tocar la batería. Tocaré la batería porque me divierte. Una jugada, una apuesta importante para mí. Creamos este espacio como un espacio nuevo y nos damos cuenta que hace falta, que los chicos lo necesitan, que lo están aprovechando a full y los papás están reagradecidos. Nos decían, ¿a dónde escribo para agradecer? Y eso es muy valioso. San Isidro, Expo de Emprendedores en Martínez. El evento será el sábado 4 de agosto, de 14 a 19 horas, en el Club 25 de Mayo. Los participantes podrán comercializar sus productos a los consumidores sin intermediarios. Ropa, prendas de diseño, adornos, accesorios, gastronomía, artesanías, billutería, jardinería, juguetes didácticos, son algunas de las opciones que los visitantes podrán encontrar. El evento será el sábado 4 de agosto, en el instante hall de jardinería, juguetes cuidadosos y su afinidad de cumplir el furacete, matrimonial 2 de cada año. Muchas gracias por poner la batería suerte 1200 g2. Las Orquestas Infantiles de San Martín, un lugar de encuentro. Los talleres gratuitos funcionan en diferentes barrios, donde los chicos reciben clases de música y un espacio de contención, articulando orquestas infantiles. La Subsecretaría de Educación del municipio informa que, a partir de los 7 años, quienes quieran participar pueden inscribirse de manera gratuita en el horario de las clases o consultar por vacantes al 4830-0818. A 42 años de la noche del apagón del Edesma, se realizaron varias marchas. Veamos la movilización que fue de Calilegua a General San Martín Jujuy. La Subsecretaría de Educación del municipio informa que, a partir de los 7 años, se marchó en San Isidro. La movilización salió desde Márquez y Panamericana y fue hacia la Casa de Blakier, reclamando memoria, verdad y justicia. Los fortaleños jamás serán un grado. Los fortaleños jamás serán un grado. Te vino a tu libro, a la mi casa. La noche sucedió, La noche del apagón, La libertad, La tribuera, La tribuera, La tribuera, La tribuera, La tribuera, La tribuera, La Plata. Quieren multar con más de 400.000 pesos al acoso callejero. El Gobierno Municipal prepara un nuevo Código de Convivencia Ciudadana que prevé una singular sanción para el acoso callejero. Multará con más de 400.000 pesos a los responsables que hostiguen, maltraten o intimiden a otras personas por su condición de género, identidad u orientación sexual en espacios públicos. Lima es una localidad argentina de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Zárate. Hace ya varios años que los limeños quieren que Lima deje de ser el problema de Zárate, para crecer como el partido de Lima. Está situado en la zona privilegiada y tiene recursos para hacer lo posible. Escuchemos al presidente de la Asociación por la Autonomía de Lima, Javier Bulich. Soy Javier Bulich, presidente de APAL, la Asociación por la Autonomía de Lima. Bueno, APAL es la institución que nuclea en Lima el reclamo de la creación del partido de Lima, la división del partido de Zárate. Lima hace 130 años que es una delegación municipal de Zárate y se encuentra en un estado histórico de abandono, como la mayoría de las delegaciones municipales en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es una deuda que tiene la provincia con la Constitución Nacional, que no ha modificado su reglamentación municipal luego de la última reforma de la Constitución Nacional, que está en deuda con eso, sabemos los limeños y muchas agrupaciones de delegaciones y de pueblos que están pidiendo su autonomía, su independencia, que es un derecho que tenemos los ciudadanos porque la realidad es que los ciudadanos que vivimos en delegaciones municipales vivimos como ciudadanos de segunda, con mucha diferencia en la calidad de vida entre el partido de cabecera, en este caso Zárate, con la delegación municipal, que en este caso somos nosotros los limeños. Y bueno, hemos comenzado el pasado 9 de julio una medida de fuerza, un plan de lucha que nos vamos a movilizar, el 9 de julio lo hicimos en la ruta 9, vamos a continuar con manifestaciones del mismo tipo, este próximo domingo 5 de agosto y el próximo lunes feriado 20 de agosto también nos vamos a movilizar también a la ruta, a los limeños, para pedirle a la gobernadora que al menos se trate nuestro proyecto en la legislatura, para pedírselo a los legisladores, a los diputados y senadores que traten de una vez por todas el proyecto de Lima que duerme en los cajones de la legislatura desde hace 13 años, hace 13 años que APAL presenta casi ininterrumpidamente cada dos años el proyecto de creación del partido de Lima y lamentablemente no ha sido tratado, no hemos tenido respuesta más que en dos ocasiones ha pasado una comisión, pero bueno, no se lo ha tratado con la seriedad que el proyecto de la creación del partido de Lima se merece. Así que bueno, vamos a estar este próximo domingo 5 de agosto, a partir de las 14.30 aproximadamente llegaremos a la ruta, al kilómetro 103 de la ruta 9 Panamericana, dirección a Capital, donde nos vamos a manifestar pacíficamente, en familia, como siempre lo hemos hecho los limeños, con todas las medidas de seguridad, bueno, para justamente decir que estamos presentes, para mostrar la fuerza que tenemos los limeños, de que queremos que se cumplan nuestros derechos. En Lima no podemos elegir a nuestro intendente, no podemos elegir a nuestros concejales, no podemos tomar las decisiones políticas que deberíamos tener y que tienen la mayoría de los ciudadanos en nuestro país. Así que bueno, le pedimos paciencia a todos los automovilistas y turistas que pasen ese día por la ruta, no hay un corte total, hay una disminución de un carril, donde le informamos con folletos a los automovilistas de que se trata nuestro reclamo y bueno, y también esperamos por supuesto una respuesta de parte de la legislatura y de la gobernadora de la provincia para con nuestro reclamo. Intendentes de Cambiemos salen en defensa de las políticas de ajuste. El Foro de Intendentes de Cambiemos salió a respaldar las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional, apoyadas y ejecutadas en territorio bonaerense por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien por estos días está en el foco del escándalo de los aportantes truchos y el lavado de dinero. El documento de Cambiemos, sin fundamentarlo, busca desacreditar las críticas opositoras al actual modelo neoliberal. Sostiene que ven con preocupación los espacios políticos que representan el pasado más oscuro de nuestra provincia. Intentan instalar que el cambio no es posible. TELESUR Terminando nuestro informativo diario, les recordamos que este TVC 4 Noticias sale al aire de lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días Comarca Sí complementa la información local con novedades de nuestro continente suramericano a través de Es Noticia, el informativo de TELESUR que emitimos a las 21.30 horas. Ahora sí nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio que nos interesa saber de usted y de su familia. Por último, los dejamos con el abrazo postergado. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. ¡Suscríbete al canal!